Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de VideoFan. Mi nombre es Susana Bendaño, ya se la saben. Y bueno, estamos súper emocionados porque el año ya está llegando al final, Navidad está muy cerca y entonces para que ustedes aquí disfruten de su buen pavo en compañía de sus familiares, les queremos decir cuáles fueron algunas de las mejores películas que se estrenaron en Netflix y en Prime Video durante 2019. ¿Están listos? Comencemos. Fíjate que yo no soy tan de pavo, ay no, ni los romeritos, los romeritos no me gustan para nada. A mí no, víjate que mi abuela hace mole con pollo, o sea, por aparte, para mi hermano y para mí, porque somos unos payasos y no nos gustan los romeritos. Eres una payasa, Susana. Una payasa, perdónenme. Comencemos con algunas de las películas de Netflix y por supuesto no podíamos dejar de lado El Irlandés, que es esta película dirigida por Martín Escorsés, en la que tenemos a un increíble reparto, desde Al Pacino hasta Robert De Niro. Y bueno, también la historia es súper interesante porque sigue la vida de Frank Sheeran, un veterano y ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, y pues vemos aquí muchísima sangre, mafia y acción, justo como le encanta al cineasta, así que no se la pueden perder. Y otra película que fue muy bien calificada en Netflix es Prisionera en Casa, que de hecho tiene una premisa simple, pero la verdad es que está muy interesante porque alguna vez les ha pasado que ya están hartos, están súper neuróticos por el tráfico, por el constante movimiento de la ciudad, entonces de repente simplemente deciden ¿Sabes qué? Hoy no voy a salir de mi casa. Entonces él se queda ahí pensando que las cosas van a seguir mejor, pero no contaba con que de repente iba a estar recibiendo visitas inesperadas, incluso de relaciones pasadas que lo van a estar atormentando. O sea que es una película que te muestra que ni en tu casa estás tranquilo. Lamentablemente. Y bueno, como obviamente ya viene Navidad, y si ustedes ya están hartos de las mismas películas de siempre, pueden darle una oportunidad a Klaus, que es una hermosa animación que sigue la vida de un cartero que es enviado a una ciudad helada en el norte, en donde descubre que Santa Claus está escondiendo, y de hecho creo que sí podría decirles que reinventan la historia que conocemos de este señor gordo que se viste de rojo y barbón. ¿Así te gustó? Pues sí, sí me gustó bastante, y he de reconocer que me sacó unos lagrimitos. Está muy chida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la animación está impresionante. Es increíble. Así que échenle un ojo, amigos, no pierden nada. Y bueno, seguramente en caso de que no hayan visto la película, en internet han visto que salen muchos memes y que hay mucha gente comentando al respecto de esta película, y por supuesto estamos hablando de Historia de un Matrimonio, que es protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson. De hecho, vemos la historia de un matrimonio que ya está llegando al deterioro total, pero que justamente te muestra que no necesariamente las cosas tienen que acabar tan mal, a pesar de que dos personas muy complejas se junten. Está fuerte, está interesante, creo que por momentos puede llegar a ser larga, pero los dos actores se rifan muchísimo, entonces también pueden echarle un vistazo. Si extrañabas a Eddie Murphy, entonces pueden darle una oportunidad a esta comedia espectacular que se llama Dolemite is my name, en donde vemos al protagonista adoptando la personalidad de un doxeneta, que justo se llama Dolemite en la década de los 70. Entonces, quizá la premisa le suene un poco aburrida, etcétera, pero pues es una gran comedia y por supuesto tenemos a Eddie Murphy, entonces no hay falla. Y bueno, esas fueron algunas de las mejores películas de Netflix, pero si ustedes consideran que faltó otra en este listado, pues la pueden comentar y así me recomiendan algo para poder ver esta docencia. Y ahora ha llegado el momento de hablar de algunas de las películas de Amazon Prime Video que se subieron en la plataforma en 2019 y que fueron muy bien ranqueadas. Y entre ellas está por supuesto Suspiria, una película que narra la historia de un grupo de bailarinas que aparentemente están normales, simplemente van a la academia, aprenden, ves a gente muy apasionada, pero en realidad la película te va envolviendo y te va llevando a un lugar súper inesperado, que pues justo hay un plot twist, no les puedo decir ni spoilear el final, pero es muy perturbador. O sea, todo el tiempo sienten terror psicológico y pues bueno, echen de auto. Y bueno, para que vean que no todo es Joker en la vida de Joaquin Phoenix, pueden darle la oportunidad a esta película que se llama No te preocupes, no irá lejos, que es dirigida por Guzmán y que narra la historia de un hombre que pues le gusta tomar sus alcoholes, ¿no? Le encanta ponerse hasta las chanclas, entonces por lo mismo sufre un grave accidente, queda paralítico, entonces justamente tiene que luchar contra su alcoholismo, su novia y sus amigos lo apoyan y pues él encuentra que en realidad puede apasionarse por otra cosa y que justo eso va a ser que por fin pueda desintoxicarse y dejar el alcohol de lado. Pero qué feo tener que llegar hasta eso, ¿no? Estar por allí. Bueno. Sí, ¿no? Ya tengo que aprender. Ya no más hasta la chanclas. Y bueno, yo sé que normalmente estamos acostumbrados a ver a Steve Carell desempeñándose en comedia, pero la verdad es que este actor se rifa muchísimo en Beautiful Boy. Es una increíble película de drama en donde vemos la historia de David Sheff, un periodista de renombre a nivel internacional, pero que tiene que estar luchando contra la adicción a la metanfetamina que tiene su hijo, entonces para él es muy doloroso, no se ve qué hacer, es muchísima frustración. Que sí, que justamente te das cuenta cómo tus papás se las tienen que ingeniar pues por tus jaladas, por tus tonterías y por los errores que cometemos. Entonces está bastante padre, si ustedes tienen ahí daddy issues o tienen problemas con sus jefes, pues échenle un ojo, está muy bonito. Los va a hacer llorar. Sin lugar a dudas, este año fue de Joaquin Phoenix porque tenemos otra película que también demuestra que no solamente es el Joker, aunque por supuesto que también lo hizo muy bien. Y se llama You Were Never Really Here, en donde vemos justo a Jo, que es el protagonista de la película, un ex veterano de guerra, que pues en realidad no se permite tener amantes ni amigas, ni conocer el amor ni disfrutar de la vida. Él solamente quiere buscar la justicia, de hecho se dedica a rescatar a mujeres que están siendo explotadas sexualmente, hasta que recibe la misión de rescatar a una niña, bueno una hija de un político. Entonces al salvarla descubre que sí puede querer a alguien, que sí se puede encariñar y que a la vez pues también puede buscar la justicia. Entonces está muy padre, veanlo. Y otra película que también fue muy bien apreciada por los usuarios de esta plataforma de Prime Video, aunque también en cartelera cuando se estrenó fue muy bien recibida, es The Neon Demon que es dirigida por Nicholas Winding. Y sigue la trayectoria de Jessie que está súper apasionada, que quiere cumplir sus sueños, quiere convertirse en una gran supermodelo. Pero justo como es bellísima, se enfrenta a muchísimos problemas, a muchísimas envidias, hay personas que quieren como robarle esa belleza, robarle ese éxito. Entonces de repente nuestra protagonista se ve inmuelta en una situación de mucho peligro y por lo mismo pues se complica todo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y de la historia, creo que esta película de The Neon Demon destaca sobre todo por su soundtrack y su fotografía, que pues por supuesto es muy al estilo de Nicholas Winding, sabemos que nunca nos falta. Pero bueno, esas fueron algunas de las películas mejor calificadas en Prime Video y bueno, pues me gustaría que si también tienen alguna otra recomendación la dejen en los comentarios, no sean malitos. La verdad es que luego es difícil elegir entre un mar de producciones y por lo mismo me gustaría que me ayudaran, ¿no? Que me encaminaran y que describieran de qué tratan esas películas y por qué consideran que podrían estar en el ranking de las mejores. Pero bueno amigos, pues lamentablemente hasta aquí llegó este video fan. ¡No, no, no! Ya sé y aparte es un poco triste que ya esté finalizando el año, ¿no? Sí es un poco triste. Pero el 2020 viene con todo, ¿eh? Pues eso esperemos, ¿no? Siempre decimos eso o que no, sí voy a cumplir estos objetivos y nunca pasa nada. Bien, sigamos, sigo longhuda, no le he echado tantas ganas, pero bueno, esperemos que vengan muchas cosas buenas y sobre todo para ustedes. Pero pues síganos acompañando, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho, compartan este video así, díganle a sus amigos, oigan, ¿ya vieron este espectacular programa de video fan? Háganlo, no se van a arrepentir. Pero bueno, les mando un beso, que tengan muy bonitas fiestas, que la pasen muy bien y pues disfruten sus vacaciones. Hasta luego, nos vemos en la próxima.